Unos 100.000 voluntarios se han congregado este sábado en los alrededores de la ciudad de Les Arts de Valencia para partir en diferentes autobuses hacia los municipios más afectados por la dana, catástrofe que por el momento ha dejado 202 víctimas mortales en la autonomía. Es que ten en cuenta que esto ha ocurrido a dos kilómetros de aquí de Valencia, entonces nos hemos volcado como hemos podido todos los vecinos. Venimos aquí a poner nuestras manos al servicio y a ver qué hace falta, pero la solidaridad creo que la tendremos que ver durante mucho tiempo y ahí es donde tenemos que aguantar, es una carrera de fondo. La Generalitat Valenciana lanzó ayer una convocatoria oficial para que todas aquellas personas que quisieran colaborar desde la ciudad acudiesen a las 7 horas para ser organizadas y distribuidas por zonas. También, por favor, pedimos a la ciudadanía que no cojan los coches, porque todavía hay mucha emergencia, todavía estamos los servicios de emergencia haciendo su trabajo y todos esos coches entorpecen la labor de quien de verdad necesitamos que esté en las calles, que esté en las carreteras, que son los servicios de emergencia. El voluntariado lo estamos ordenando de esta forma, como decía el presidente de la plataforma, es importante que esté ordenado. Según ha comentado el presidente de la plataforma de voluntariado de la Comunidad Valenciana, la cifra de voluntarios registrados se asciende a 100.000 y han salido muchos de ellos esta mañana en 50 autobuses para desplazarse a distintos pueblos. Están todas las expectativas que tenemos previstas. Yo, redundo lo que decía ella, gracias Valencia, gracias vecinos, ciudadanos, esto es estremecedor. De verdad, yo como decía ahí también, se ponen los pelos de punta. La avalancha de voluntarios ha obligado a habilitar otros 50 autobuses más, así los primeros que han salido hacia las zonas afectadas regresarán a las dos al punto de partida, mientras que los siguientes saldrán a las dos y volverán sobre las cinco. En la ciudad de Les Arts de Valencia se están entregando petos para identificar a los voluntarios y algún material con comida y agua.